Este fin de semana tendremos cielo cubierto con nubes que podrían dejar chubascos en los comienzos de jornada durante sábado y domingo para disifarse el lunes. En cuanto a las temperaturas, las mínimas traerán estabilidad fijándose en torno a los 3 grados y las máximas notarán un ligero ascenso de 3 grados el lunes para fijarse en los 13. Las rachas de viento serán en torno a los 30 kilómetros hora de componente oeste. Para el sábado se prevé que hasta mitad de la tarde el cielo esté marcado por nubes, sol y lluvia. Los termómetros registrarán cifras entre los 3 grados de mínima y los 10 de máxima. Las rachas de viento serán de 30 kilómetros hora de componente oeste. Y el domingo continuará cielo nublado con probabilidad de lluvias hasta el mediodía. El mercurio oscilará entre los 3 grados de mínima y los 10 grados de máxima. Las rachas de viento serán de 25 kilómetros hora de componente oeste. Son datos de la Agencia Estatal de Meteorología.